Buenas noches para los varios campos No te lo vi No te lo vi No te lo vi Buenas noches para mi joven burro En contra de los amigos de amor Y te vas a dar mis pasiones Borrando mis pasiones En este día sin sucia Que se llama y y y y y y y no 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 te preocupes con el perro que se pone igual a este colegones que se pone a la para todo la raza loca que se pone a cruz para este perro que se perco que se pequeño que se muerro que se merece que se siva lo que se muerro que se muerro de special tal ro atravies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!